Buenos días hermanos, Dios los bendiga, pueden tomar su lugar, qué lindo verles siempre felices, danzando para el Señor, cantando, qué hermoso, qué unción más deliciosa, hay que seguirla recibiendo día con día, ¿verdad? Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por este día tan lindo que nos permite Señor recibir tu palabra y comunicarnos contigo como siempre lo hacemos por ese camino nuevo y vivo que tú hiciste en Cristo Jesús. En ese nombre precioso nos presentamos suplicando que nos des un espíritu de entendimiento, una revelación que podamos entender profundamente tu palabra, que esa comprensión Señor se lleve a la acción y baje hasta nuestra mente, cerebros, ojos, oídos, boca, nuestras manos, pies Señor, todo nuestro cuerpo para llevarla a la práctica que nunca regrese. Esa palabra vacía, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén, amén y amén. Dele ese aplauso al Rey bendito. Bueno, sólo una breve así introducción de algunas cosas que hemos estado platicando. El día miércoles, bueno, ha sido algo tan lindo todos los días, por lo menos para mí, pero el día miércoles estuvimos hablando de Hebreos capítulo 10 verso 20, ahí empezamos a platicar de ese camino nuevo y vivo que se hizo. Llegamos a la conclusión que esa palabra nuevo es una palabra que quiere decir muerto, que fue desechado, que fue cortado y no necesariamente nuevo, sino que asesinado recientemente. Eso es lo que dice la Biblia en la Strong Concordance del programa Bible Work, lo dice de esa manera, asesinado recientemente. Bueno, ese camino nuevo asesinado recientemente tiene que ser Cristo, pero después dice y vivo, o sea, que fue muerto porque está vivo. Y se nos deja ver que Él entró al santuario, rompió, rasgó el templo, el velo del templo y entonces nos dio a nosotros la oportunidad de poder penetrar al lugar santísimo todos los días que quisiéramos en su nombre bendito, ¿verdad? Eso lo estuvimos conversando. Entonces, luego Él viene y conforme va avanzando la enseñanza, Él le dice a los discípulos, ustedes ya saben a dónde voy. Ya conocen a dónde voy, porque está dialogando con ellos y alguien de ellos le dice, no sabemos a dónde vas ni cuál es el camino. Entonces, Él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, entonces nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ya se establece una vez más, juntamente con lo de Hebreos 10.20, que Jesucristo es el camino. Sin embargo, cuando empezamos a ver en el Libro de los Hechos, nos damos cuenta que surge un movimiento que todos le llamaban el camino. Hechos capítulo 9, cuando está el encuentro del apóstol Pablo, que todavía no era apóstol ni era Pablo, sino que era Saúl, no le habían cambiado el nombre. Va persiguiendo a los cristianos en el camino y había pedido cartas en Jerusalén para destruir y llevar amarrados a todos los del camino. Entonces, usted sabe lo que le pasó a Pablo, lo agarra a Ananías después y le dice, hermano Pablo, el Señor que se ha manifestado y se te apareció en el camino. Entonces, como que esa palabra el camino empieza ya a convertirse, no solamente para referirse a Cristo como tal, sino la vida que nosotros habríamos de llevar aquí en la tierra. Luego en Hechos capítulo 19, tanto en el verso 9 y más adelante, dice que empezaron a hablar mal del camino. Entonces, como empezaron a hablar mal del camino, Pablo agarró a los discípulos y los separó para que aquellos que estaban hablando mal del camino no llevaran sobre sí el peso de la maldición. Entonces, mejor vénganse muchachos para que no hacer pecar a estos, se los llevó por un lado. Y luego dice que hubo un alboroto no pequeño por causa del camino. Entonces, ya el camino se conocía, incluso el apóstol Pablo en ese mismo capítulo dice, según el camino que ellos llaman secta, así sirvo a mis padres. Entonces, se establece un camino que primeramente es Cristo, el camino de regreso a la casa del Padre, hermoso hermano, y el camino que debemos de caminar acá, que al final de cuentas se vuelve convirtiendo en nuestra vida diaria. Sin embargo, cuando el Señor regresa, Él está también pendiente del camino. Porque aquí hay otra cosa que eso no lo dijimos el día miércoles, pero yo quiero añadirlo. Cuando el Señor cumplió su promesa que le había hecho al pueblo en Malaquías capítulo 3, versículo 1, en donde Él decía, Y aquí yo envío a mi mensajero delante de mí, Él preparará el camino. Esto era impresionante porque esto se estaba refiriendo al espíritu de Elías, al espíritu de Elías que iba a operar en Juan el Bautista. Entonces, está haciéndolo y aparece Juan el Bautista cumpliendo Isaías 40, verso 13, y ahorita lo vamos a leer en un momento, hablando del camino. Luego tenemos que ver lo siguiente, esa fue la primera venida del Señor Jesucristo, ahora el Señor viene de regreso. Tenemos que, hermano, tenemos que entender esto, todas las cosas que acontecieron en la primera venida del Señor Jesucristo, se repiten en la segunda venida del Señor Jesucristo. Déjenme explicar brevemente esto, porque podría causar confusión la aseveración que estoy haciendo. Digamos, cuando vino el Señor la primera vez, eso lo hemos platicado muchas veces y solamente lo estoy mencionando superficialmente, pero cuando vino el Señor la primera vez, Él se presentó a tres grupos distintos de personas en tres distintos tiempos. Primero, se presentó en secreto a siete grupos de personas, después se presentó en público en el bautismo en el río Jordán, y por último se presentó glorioso resucitado, tres presentaciones de Él. Y cuando Él venga, primero se le va a presentar en secreto a siete iglesias. No me refiero a una iglesia que está dividida en siete partes y están explicadas en el libro Apocalipsis, que empieza con Éfeso y termina con la Odisea. Entonces, todo lo que hizo en la primera venida va a ser en la segunda venida. Hay algunas modificaciones, pero siempre están vinculadas. Por ejemplo, cuando aparezca la segunda vez, no tendrá relación con el pecado. Él vino la primera vez por los pecadores. Ahí está usted. Usted también dígame. No importa, no lo vamos a disciplinar. Ahí estábamos nosotros, pues. Él vino la primera vez por los pecadores. La segunda vez no viene por pecadores. Es que a veces se queda solo en una parte. Ah, no, Cristo ama a los pecadores y viene por los pecadores. No, Él ya vino por los pecadores. Es el momento en que todos los pecadores nos tenemos que arrepentir. Cuando Él venga la segunda vez, dice que sin santidad nadie le verá. Él no viene ya por los pecadores. Él viene por lo que Él justificó. Todos los demás los pasa a la gran tribulación. Ok, entonces el asunto es el siguiente. Si cuando vino la primera vez, se levantó Juan el Bautista con el espíritu de Elías, cuando venga la segunda vez, el Señor prometió aquí, yo envío a mi siervo Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y Él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y se besa. Entonces, aquí se apareció Juan el Bautista. Aquí se aparece Elías. Aquí es la primera venida, aquí es la segunda venida. Entonces, antes de que venga eso, tiene que venir y aparecer el profeta Elías. Eso no me lo inventé yo, ni estoy predicando tonterías, reprendo en el nombre de Jesús. Yo creo con todo mi corazón que el profeta Elías se va a presentar, se va a manifestar y va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los rebeldes a la obediencia a los justos. Lo creo con todo mi corazón y lo recibo. Ahora, yo me quiero concentrar en un punto, hermano, que Dios ha estado poniendo bien palpitante en mi corazón y es el siguiente. Cuando vino la primera vez, según Isaías capítulo 40, cuando dice una voz en el desierto, preparad camino al Señor, en ese Isaías 40, 3 y 4, se menciona que el Señor vino, bueno, la profecía decía que iba a venir por siete cosas, por siete cosas. Cuando viene el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Juan solo mencionan dos cosas y Lucas es el único que vuelve a mencionar las siete cosas. Entonces, a mí me llamó la atención porque a veces la profecía como se corta, como que se corta para darle cumplimiento posterior. No sé si me estoy dando a entender con eso que estoy diciendo, pero le voy a poner un ejemplo. El Señor vino a proclamar el año favorable del Señor y todavía estamos en ese año favorable. Después hay una coma allá en Isaías y el día de la venganza del Dios nuestro. Pero eso todavía no ha venido. Es el día de la venganza, es la gran tribulación. Pero el día favorable es en el que estamos viviendo. No es un día 24 horas. Es un día de cuando Él vino y estamos en el año favorable. Y ese año favorable se divide en tantas cosas y para nosotros este 2021 es el año de la recuperación. Esa fue la profecía que el Señor nos ha dado y yo la recibo y la creo. Y si tú todavía no la has recibido, recibe. Ahora, cuando viene la segunda vez y aquí mejor me entro aquí para no irme por donde te habló, la verdad, y quedarme enfocado en lo que quiero compartir. Es decir, yo le puse al tema preparando el camino al Señor o del Señor, preparando el camino al Señor. Eso estaba profetizado en Isaías capítulo 40, ya le dije, pero no sólo ahí, también está en el 57, en el 62. Entonces lo vamos a ver en un momentito. Y de Mateo 3.3 dice, Estas son las únicas dos cosas que dice Mateo, Marcos y Juan. Ya le conté, Lucas sí se echa las otras cinco, pero esas no las vamos a ver hoy porque si no nos desviamos de lo que le quiero compartir. Pero los cuatro evangelios sí ponen en primer lugar preparar el camino del Señor. Cuando vino la primera vez, antes de que viniera, Juan dijo, preparen el camino del Señor. Ahorita que viene la segunda vez, el espíritu de Elías y la manifestación del profeta de Elías, nos están diciendo a nosotros, preparen el camino del Señor. En otras palabras, les advierto, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mucho tiempo les he dado, dos mil años y fichas. Preparen el camino del Señor. Perfecto, Señor. ¿Y cómo hacemos para preparar el camino del Señor? Ok, entonces la Biblia es la que nos enseña esto. Isaías 62.10. Fíjense cómo se prepara el camino del Señor. Pasad, pasad por las puertas. Abrir camino al pueblo. Construir, construir la calzada. Quitad las piedras. Alzad estandarte sobre los pueblos. ¡Wow! Entonces, como viene el Señor, hay que preparar el camino del Señor. ¿Cuántos se apuntan? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar por las puertas. ¿Y cómo así, hermano Sergio? Bueno, así rápidamente para llegar al punto, repito, y no hay modo que llegue al punto, pero ya me siento de que vamos llegando a Penjamo. Mire pues. Alzaos vosotras o puertas eternas y entrará este Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Pero ¿y quiénes son las puertas? Porque no dice alzaos o puertas. Porque Cristo es la puerta. Pero aquí, pero después en el Salmo dice alzaos o puertas. Ahora dice, dice pasad por las puertas. Entonces, yo quiero preguntarle a usted ¿Quiénes son las puertas? Perdón, tal vez por la cosa esa no le oí. ¿Cómo se llama esa? Barbijo, le dicen en algunos lados, ¿verdad? Ese tapabocas. Que no le tape la boca. ¿Quiénes son las puertas? Nosotros. Es que de veras a veces eso le impide a uno no expresarse bien, ¿verdad? Vi a un hermano en el centro de vacunación que tenía su barbijo y tenía su micrófono. Antes se le oía perfectamente. Pero aquí he oído hermanos que profetizan como están con eso. No les entiendo. Y a Mero le digo, quítenle esa cosa. Pero bueno, como son tan estrictos, ¿verdad? Entonces, está bien. Por el espíritu. Entonces, ustedes son las puertas. Tenemos que pasar por las puertas para revisarlas. Aquí entre nos, usted no revisa las puertas de su casa. O sólo entra y sale, sólo entra y sale. La mayoría entramos y salimos. Pero hay que darles una revisadita. Mire, que si el sol le pega mucho a la puerta de la calle, yo le aseguro que está fea. Es una puerta fea. En cambio, usted no. Está toda soleada, reventada. Y cuando entra en la noche al cuarto después de haber pasado estudiando y orando o se levanta tempranito para ir a orar y deja a su cónyuge ahí descansando y usted de puntillas. Y cuando abre la puerta, ¡crua! Una de los monsters. Hay que revisar esa puerta. Hay un nuevo descubrimiento ahora que se llama aceite tres en uno. Sólo le echa así dos gotitas y si no tiene eso, aunque sea aceite de cocina. Y se va. Entonces, ¿no será que para ahora que cómo vamos a hacer para reparar el camino, para preparar el camino? Lo primero es pasar por las puertas. Revisar las puertas. Lo segundo dice que hay que abrir camino al pueblo. En otras palabras, no deberíamos de ser como los discípulos cercanos del Señor que le tapaban el paso hacia el Señor, a la gente necesitada. ¿Quiero hablar con el Señor? No se puede. Esto ocupó. Pero es que necesito que... Entonces, una mujer dijo, a mí, estos no me van a detener. Se tiró al suelo. Se arrastró a saber cuántos metros, a saber a cuántos contaminó, porque según la ley, una mujer que tenía flujo de sangre contaminaba al que tocaba. Contaminó a toda la asamblea hasta que llegó al borde del manto del que no se contamina, sino que limpia a los que estamos contaminados. Denle un aplauso al Rey bendito. Ahora, construir, construir la calzada. ¿Cuál calzada? Es que la Biblia dice, habrá en aquel lugar una calzada que se llamará calzada de la santidad. No calzada de la paz, esa queda aquí recto. Pero calzada de la santidad. Esa calzada de la santidad es tremenda. Pero dice que el que pase y camine por esa calzada, por torpe que sea, no tropezará. Dice que le van a hablar voces a sus espaldas, diciéndole dónde debe seguir caminando, a qué velocidad debe hacer, lo dice Isaías también. Pero donde yo me quiero detener un poquitito es, quiten las piedras. Quiten las piedras. Dígale, hermano, que estén a la par, quita las piedras. Mire, 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 usted nunca ha caminado con una piedra en el zapato, metida en una piedra. Es horrible, hermano. Y aunque sea una piedrecita pequeñita, pero usted tiene que seguir caminando porque si no se le va a perder la persona que lo va guiando, ¿verdad? Y usted va medio correr hasta que llega a algún lugar y se quita usted el zapato y se pone en peligro el medio ambiente, pero usted se quita el zapato y le saca todo. Ahora preguntémosle a la Biblia ¿qué piedras? Y entonces mire lo que dice esta versión Kadosh internacional. Dice, entonces él dirá, limpien el camino delante de mí, remuevan las piedras de tropiezo de la senda de mi pueblo. Entonces vayan, estamos construyendo el camino, estamos preparando el camino, preparad caminos al Señor. El primer paso, preparen el camino del Señor. ¿Cómo lo vamos a preparar? Quitando las piedras. ¿Qué piedras? Las de tropiezo. Hay que quitarlas, hermano. O si no, por lo menos emparejarlas. No, pero eso ya es mi criterio. Es que me recordé de la antigua. Porque ahí sí les tendrían que pasar así para que no tiemble tanto el carro cuando uno va, hombre. Si no, uno va a desayunar, almorzar o cenar y regresa. Ya toda la comida revuelta. Entonces, pero acá es remuevan las piedras de tropiezo. Hermano, el Señor viene otra vez. Tienes que preparar el camino del Señor. Lo tenemos que hacer grupal, congregacional. Pero gracias a Dios lo que se nos va a tomar en cuenta más que lo congregacional, es lo individual. Porque si yo preparo mi camino y quito las piedras de tropiezo de mí y no le pongo de piedra de tropiezo a otro, el Señor me lo va a tomar en cuenta. Y si no lo hago, también me lo va a tomar en cuenta. Solo que la primera es para darme un galardón y la segunda para darme un jalón de orejas. Entonces, yo vengo hoy en el nombre del Señor Jesucristo para darle continuidad a la serie que empezamos el día miércoles para decirle a usted con todo mi corazón que este no es un momento para entretenernos. Yo sé que usted tiene cosas bien importantes y que trabaja de sol a sol todos los días y que hoy se esforzó para poder venir a la iglesia temprano y que sería una injusticia que viniera para que yo le estuviera hablando tonterías. Sería una injusticia. Pero yo no vengo a hablarle de parte de mi persona. Yo lo que le estoy leyendo es la Biblia y le quiero ayudar a usted si me permite hacerlo para decirle quite las piedras de tropiezo de su camino. ¿Cuántos están de acuerdo para hacerlo? Eso es difícil, hermano, pero no imposible. Ok, entrémosle pues, entrémosle para ver cuáles son las piedras de tropiezo. Porque es muy fácil que con nuestra mente nosotros digamos ay, ya sé, fulano es piedra de tropiezo. No, 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 no. El hermanito aquel que siempre me hace caras cada vez que entro es la piedra. No, espérese un rato, le damos la Biblia. Mire pues, piedras de tropiezo son las siguientes. Josué, según esta versión Félix Torres Amat Josué capítulo 23 verso 13 espero no haberme equivocado en el texto pero ustedes siempre me ayudan y lo corrigen. Tened entendido desde ahora para entonces que el Señor Dios vuestro no las exterminará de vuestra presencia sino que serán para vosotros como una trampa como un lazo y una piedra de tropiezo junto a vosotros y como una espina en vuestros ojos hasta que os disipe y arranque de esta excelente tierra que os ha dado. No me hagas esas caras eso se lo dijeron a Israel pero se lo dijo a Pedro para que lo entienda Juan. Ahora miremos el contexto los versículos que están cercanos a Josué ¿Josué es verdad? ¿O es jueces? No, es Josué tiene que ser Josué 23 Josué 23 13 gracias mire lo que pasa antes porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros y contraéis matrimonio con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros lo voy a leer desde antes vamos a ver el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de vosotros y en cuanto a vosotros nadie os ha podido hacer frente hasta hoy un solo hombre de vosotros hace huir a mil porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros tal como lo ha prometido es decir uno solo hace huir a mil y después viene la recomendación que dos pueden hacer huir a diez mil unidad esa es unidad tener sumo cuidado por vuestra vida de amar a Señor vuestro Dios porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros eso ya no es unidad eso es ecumenismo y contraéis matrimonio con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros entonces ahí es donde viene la piedra de tropiezo juntarse con otros mire solo déjeme voy a sacarle de mi de mi presentación para ver si tengo aquí una cosa que me enviaron aquí la tengo pero no es necesario el sonido creo yo pero se lo voy a enseñar así rápidamente se tarda mucho creo que se tarda cuatro minutos pero ya se mira bueno aquí si lo miro yo usted lo mira ahí ok bueno eso no lo quiero ver ese es Kenneth Copeland haciendo una barbaridad para ministrar la Santa Cena se corta la mano la echa en un vaso con agua y se corta la mano el otro que está ahí el otro el canoso y la meten en el mismo vaso y se la toman para ejemplificar lo que Jesús hizo eso es una tontería pero eso eso no es lo que le quería mencionar pero ya le dije aprovechando pero no lo puedo avanzar no lo puedo avanzar hombre y como hago para avanzar hermanos alguien que me ayude como hago para avanzar ese ese video lo tienen que avanzar espérame 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 no lo voy a hacer yo porque vos me ponen nervioso sí adelantalo ahí está dale más dale más dale más porque no quiero ver a don Kenneth dale más dale más dale ahí ahí un poquito más más para allá papayito no hombre ahí déjalo qué raro vamos a ver dónde y ahora qué ahí está pasando no pasó no no está pasando ah sí eso ya lo había logrado y lo lo mataste ahí ahí esto podría ser piedra tropiezo no 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 eso no no usted sí que usted no se puede predicar hombre esto en donde él está pues a favor de la proclamación de que todas las religiones se unan y hay un montón de religiones que están uniendo evangélicas y ahí pero ahí usted va más mire mi producto pues es paz y justicia y él y ahí está los tres muñequitos y bueno y eso es parte del ecumenismo usted sabe que eso se está dando pero mire esto una iglesia celebrando el orgullo gay dándole gracias a dios por el aborto dando ese es una un sincretismo también una cómo se llama esos que se transforman transforma esas son peor todavía cómo se llaman estas no hombre usted no sabe hombre cómo drag queens en la iglesia usted no sabe qué es eso tampoco bueno ya se terminó gracias a dios mejor quitemos esto entonces hay un hay una un peligro el peligro es que a nosotros nos crean hiper legalistas ah el fulano no se junta con mengano ah es que ellos son súper santos no mire yo me retiré de una reunión interdenominacional a la cual asistía antes y yo la razón cuando me dijeron ellos que por qué me retiraba le dije yo no me estoy retirando porque yo sea súper santo yo me estoy retirando porque yo necesito alguien que me ayude y aquí fulano tiene tal clavo mengano tiene tal clavo perecejo tiene tal clavo y ninguno le dice nada y el que se lo dice se lo echó enemigo y yo quisiera que alguien que es cabeza ministerial de una misión me digan a mí en amor mira Sergio no estás haciendo bien te oí una tu predica toda chanfleada y te voy a porque no me lo pueden decir los pastores que cubro porque les quito la cobertura no no se las quito pero pero necesito que entonces como no a eso mejor me retiro ah como no el santo no entonces hermano mire aquí solo estoy poniendo un ejemplo pero voy a ir un poco más allá deje de estar haciendo migas con que no tiene que hacer migas deje de juntarse con los que no se tiene que juntar yo entiendo yo entiendo que usted tiene que usted está en el mundo y tiene que tener pues no comunión pero si se tiene que contactar con todo el mundo digamos es un vendedor no va a llegar ah no esta empresa no entro porque el dueño es Harikrishna no vaya y véndale más caro si puede no 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 eso tampoco haga bien su trabajo pero para comunión comunión es lo espiritual lo espiritual no se puede porque no se puede porque el espíritu suyo está vivificado por Cristo Jesús y el del otro está muerto entonces sería como una necrofilia usted no se va a tener comunión con muertos al cementerio bueno algunos si lo van a hacer y les gusta usted usted no se va con los muertos aunque dentro el uno del otro mes yo sé que muchos cristianos se van a adornar a los panteones de sus familiares y le llevan comida y fiambre y guaro y los que se lo comen y toman no son los muertos sino que son los vivos que solo están atalayando que usted de la vuelta ah se lo tomó tenía sed es que estar de goma allá en el cielo dice hermano va a ser un negocio si puede hacerlo con otra persona que no es de su mismo sí pero va a tener problemas pero no es prohibido eso sí no es prohibido pero sí debería decirle usted al señor señor será que puedo tener esta que puedo fundar esta empresa si el otro va a poner hasta sus símbolos mazónicos ahí y yo voy a tener mejor hágalo solito pídale permiso al señor déjose una en yugo desigual con los impíos porque que comunión tiene la luz con las tinieblas eso es una piedra tropiezo si usted se une con ese tipo es una piedra tropiezo le voy a hablar dos palabras a los jóvenes solteros solo cuatro vinieron hoy no hay problema usted les pasa el norte si esa persona no es cristiana con la que está saliendo si no alaba a Dios si no es cristiana mira tienes que hacer de tripas corazón y romper eso te va a ir mal no te estoy maldiciendo te estoy profetizando basado en la palabra profética más segura andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo no va eso va a ser una piedra de tropiezo cuando nazcan los muchachitos ella los va a querer llevar a que se los bauticen en la catedral porque tiene un su tío que es obispo dice que es su tío pues pero bueno y que eso entonces él ya nos preparó el lugar y todo no pero yo no es que los niños no se tienen que bautizar hasta primero es que creer eso nos enseñan en la iglesia pues quédate vos con tu iglesia yo me voy con la mía vete para que se caso para que se metió en ese lío piedra de tropiezo ahora si eso sucedió si se casaron antes de Cristo ah no esos son otros 20 pesos no la deje primera de Corintios capítulo 7 no la deje ni ella lo deje a él órele al Señor suplíquele al Señor y ahora si el incrédulo se quiere ir pues contrate unos mariachis que le canten las golondrinas pero es entre nosotros hermano yo aquí tendría que incluso preguntarte quién es tu mejor amigo yo sé que muchos contestan Cristo Cristo es mi amigo amigo soy de Dios amigo soy no 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 dejemos eso por un lado y después averiguamos si deberás amigo de Dios porque Dios no le llama amigo a cualquiera solo a los que creen en él y le creen bien pero pregúntate pregúntate quién es tu mejor amigo ay fíjese que lo conocí en párvulos después estuvimos juntos en la preparatoria y después no sé cuál de los dos a primero primaria secundaria hasta en la universidad nuestra clínica está juntos fíjese y es mi mejor amigo lo único que es pagano hasta los tuétanos viera que molesta viera como insulta blasfema fíjese y qué estás haciendo con él está muy duro el mensaje es que tengo que empezarlo a preparar para navidad no lo estoy molestando no se preocupe qué estás haciendo ahí eso te va a hacer piedra de tropiezo tenemos que preparar el camino del señor cómo lo vamos a preparar quitando las piedras de tropiezo y yo te estoy diciendo según la biblia cuáles son sigamos seguimos ahí le va pues entonces Gedeón esa es la biblia pechita entonces Gedeón los tomó oro que le habían dado e hizo un pequeño ídolo y lo colocó en su ciudad en Ofra y ahí se desviaron los hijos de Israel en pos de él y vino a ser una piedra de tropiezo para Gedeón y para su familia entonces cuando analizamos qué fue lo que sucedió acá nos damos cuenta de varias cosas en donde pueden pueden empezar a venir piedras de tropiezo para nuestra vida decisiones que uno toma hermano no importa a qué edad la tomaste no importa si eras un jovencito si eras una jovencita de 15 años cuando tomaste esa decisión debes de saber que te va a afectar toda la vida sea buena o mala y que si es mala el Señor es el que puede componer tus caminos confía en Jehová de todo tu corazón y él enderezará tus veredas él puede enderezar nuestros caminos pero decisiones decisiones incluso siendo cristianos qué fue lo que pasó con Gedeón Gedeón había había sido utilizado por el Señor para liberar al pueblo de los madianitas había sido algo extraordinario usted conoce la historia de Gedeón es ampliamente conocida y leída sin embargo llegó el momento que ya se habían terminado los enemigos y todo el pueblo vino con Gedeón y le dijo el pueblo queremos que tú nos gobiernes y parecería que Gedeón dio una respuesta sabia pero cuando uno se pone a investigar nos damos cuenta que no porque él les dijo no yo no los voy a gobernar a ustedes ni yo ni mis hijos Jehová será vuestro Dios a veces decimos frases así que parecen bien espirituales pero que no corresponden con lo que Dios quería y entonces se negó y les dijo pero saben qué denme cada uno de ustedes un poco de oro de ese que le quitaron a los madianitas entonces le dieron el oro y con el oro él hizo un efode se convirtió en un ídolo y eso fue pedra de tropiezo para la casa de Gedeón realmente realmente donde empezó todo fue desechar la responsabilidad hay gente que Dios los llamó para hacer algo y no le obedecen al Señor no gracias Señor tengo muchas cosas que hacer entonces desechar la responsabilidad yo conozco hermanos en Cristo Jesús que Dios los llamó al ministerio los llamó y le digo los los llamó los conozco porque los llamó casi al mismo tiempo que me llamó a mí bueno a mí no sé si me llamó porque iba era el que estaba insistiendo Señor yo te quiero servir 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 hasta que dijo el Señor agarren a este necio pero a Dios los llamó yo estaba en un culto una vez hermano fue tremendo mi apóstol estaba predicando y mi apóstol era él era muy conservador era un buen predicador y todo pero él no hacía cosas escandalosas ni decía cosas escandalosas era muy conservador y de repente estaba predicando y se queda callado dice fulano de tal Señor me está hablando y con nombre y apellido era un domingo en la mañana no se me olvida y él estaba diciendo el nombre si se me olvidó gracias a Dios si no lo digo aquí hermano se me olvidó me meto en lío pero pongámosle Juan Pueblo Juan Pueblo donde estás donde estás estoy oyendo la voz de Dios y me dicen que te llame a vos Juan Pueblo que te quiere a su servicio a tiempo completo Juan Pueblo estaba metido debajo del mezanine en la última fila y ni modo no fue el que se levantó fueron los que estaban a la par te llaman te llaman porque así son los hermanitos cuando le ayudan a uno te llaman te llaman te llaman te paró Juan Pueblo y vino al frente oraron por él pero no aceptó el llamado ni modo ante la presión dijo si oren por mí pues yo no sé qué pasó con él pero cuando uno no obedece y no se hace responsable de aquellas cosas que Dios quiere que uno haga se vuelve piedra de tropiezo se vuelve piedra de tropiezo y yo conocí a muchos hermanos así como lo que estoy diciendo que los llamaron les pusieron todo en bandeja de plata para servirle al Señor y de eso si me recuerdo nombres pero no los voy a decir y rechazaron y fue piedra de tropiezo para toda su vida yo los miro ahora y tiemblo ¿sabe por qué tiemblo? porque yo padre santo que tal que yo hubiera cometido la misma tontería Señor me miro en ese espejo y digo ay no Señor ay gracias Señor porque fui loco gracias Señor porque fui loco me metí me metí porque hermanos es una locura ante los ojos y la mente humana es una locura a mí me estaba viendo bien y tenía planes y cosas que soñando yo pero mientras tanto estaba gerenteando una empresa farmacéutica aquí y me estaba viendo bien me pagaban bien y dejar todo eso sin saber siquiera si iba a tener una ayuda ministerial y dije me voy era una locura debería ser una locura ahora yo me pongo a pensar como fuimos de locos porque yo le dije a Leti fíjate que el Señor me llama ¿qué haces si me llama el Señor? yo te sigo me dijo ¿segura? le dije yo si me y después yo le dije al Señor yo le dije Señor ¿y qué voy a hacer cuando le tengan que pagar el colegio a los patojos y los uniformes y los útiles? y entonces yo me recuerdo creo que se le he contado que tenía una mi Biblia que acababa de comprar estaba nuevita no la había no la había estrenado una Biblia de Monseñor Strobinger y un librón de este tamaño porque él tenía comentarios entonces me senté en un lugarcito que yo utilizaba en mi casa para orar me senté orando y bueno Señor ahora ahora ya lo hice le dije porque ya lo había hecho ha golpeado abrí la Biblia y aquí la Biblia nueva y se abrió cabal en donde decía no te preguntes que habrás de comer o que habrás de vestir porque yo y en la esa Biblia de Nación de Nuestro y ese pasaje es tan impactante que me impactó tanto que la cerré ¡pum! ¡uy! este libro habla ¡híjole! y ahora y entonces me fui me levanté de ahí metí la Biblia así nuevita insisto que era nueva la Biblia porque no es que estuviera vencida en algún lugar y entonces ella me dijo ¿estás sí seguro? sí seguro le dije ¿y qué vamos a hacer? lo mismo que le había preguntado señor cuando tal fíjate que yo le acabo de preguntar lo mismo al señor y esta Biblia es nueva y fíjate que la abrí y le dije y cuando la abrí y la abro ¡pum! otra vez en el mismo pasaje entonces ya no sé si ya se acuerda pero yo sí me acuerdo entonces tomé esa decisión ha sido bueno pero he visto a los que Dios llamó y que tenían mejores calificaciones que su servidor y rechazaron y los he visto y yo tiemblo digo Padre Santo por favor ayúdanme señor gracias porque fui me tildaron de un montón de cosas pero gracias 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 señor gracias entonces te estoy diciendo lo siguiente asume tu función asume tu responsabilidad si no la asumes va a ser una piedra tropiezo va a ser y no solo estoy hablando de gente que tiene llamamiento a tiempo completo el ejemplo que te puse es ese pero hay responsabilidades que Dios te da que si no las asumes vas a terminar haciendo un ídolo y eso va a ser piedra de tropiezo más adelante vamos a hablar de la idolatría como piedra de tropiezo pero no en este versículo lo que yo quería resaltar acá es la falta de responsabilidad de Gedeón muy bien híjole Dios mío mire pues por ponerle películas y contar testimonios ya terminó el tiempo pero espéreme un rato dos minutitos y ya lo dejo en paz leemos otro versículo solo antes de leer le vamos a preparar el camino señor si o no vas a quitar las veras de tropiezo si o no bueno ok miremos otra pues oh esta es tremenda y se parece mucho a la de a la de Josué 23 13 primer libro de Samuel 18 21 Shaul dice Shaul porque es la Biblia Kadosh verdad es hebrea Shaul dijo yo la daré a él para que ella sea una piedra de tropiezo para él ahora las manos de los plishtim o filisteos estaban contra Shaul raro ¿ah? pilishtim el piliste fíjese pero ese filisteo entonces ser un matrimonio a conveniencia del que lo estaba dando en este caso Saúl para que le sirviera de piedra de tropiezo al campeón de Dios por eso yo aunque ya lo dije desde el principio y le dije a los jóvenes tengan cuidado con quienes se van a casar porque si tú has sido llamado a un ministerio a tiempo completo yo te quiero decir que no solo eres llamado tú tú tal vez vas a dar la cara tú tal vez vas a estar predicando pero la señora juega un papel importantísimo súper importante algunas son más visibles que otras y predican cantan danzan mastican chicle arreglan etcétera otras no pero sin la participación de la pareja en cualquier matrimonio uno no puede hacer mayor cosa no puede hacer mayor cosa entonces ay hermano mira y ahora tengo 20 años de casado a la hora que me lo viene a decir si ya tengo mi piedra de tropiezo que es mezclada con cruz mi cruz le digo yo fíjese hermano no bueno Dios puede hacer un un milagro ahí también porque Dios es bueno ya le dije al principio bueno no al principio pero como a la mitad del mensaje ya le dije que confía en el Señor y Él enderezará tus veredas pero para qué vas a permitir que haya pegado a ti una piedra de tropiezo no prepara el camino al Señor hay uno que dice así va días son estos de lías declaran palabras de Dios días también son días de pero no hay uno no hay una parte donde dice prepara el camino al Señor hay una parte donde dice prepara el camino al Señor Señor o me la estoy inventando porque se la podemos modificar a Paul Wilbur también aquí Yeshua viene ya brillando como el sol en el cielo lo verás declara hoy el año del Señor desde Sion llegó la salvación pero no dice días son estos de lías prepara el camino al Señor pero aquí él dice que no dice así pero no es en la alabanza le cambiamos la letra póngase de pie déjenme bendecirlo que el Espíritu de Dios lo alcance a usted lo atrape y en misericordia y en amor le enseñe cuáles son las piedras que debe de quitar de ese camino tan hermoso que Dios lo apoya hay un montón de piedras ahora solo le quiero decir una cosa más antes de que oremos que a mí no me gusta mucho poner a repetir a la gente diga conmigo tal cosa pero esto es bien importante y entonces si quiero que diga conmigo lo siguiente si lo va a decir si diga conmigo yo no soy piedra de tropiezo ok por si alguno ay peor si le estoy siguiendo de tropiezo a este o a aquella no yo no soy piedra de tropiezo amén amén ahora si oremos Padre en el nombre de Jesús yo te ruego que tú traigas esa unción de revelación para que nosotros sepamos exactamente cuáles son aquellas cosas que nos pueden estar haciendo daño para poder avanzar ayúdanos Señor para poder despedregar el camino y ayúdanos para poder despedregar también la vida ayúdanos Señor para que nosotros seamos fructíferos en el nombre de Jesús ayúdanos Señor para que con el con el báculo con el cetro de los nobles nosotros podamos destapar pozos que estaban tapados con piedras en el nombre de Jesús con piedras de tropiezo quitamos de este camino toda piedra de tropiezo auxílianos para enseñarnos cuáles son las que deben de ser arrancadas en el nombre de Jesús gracias Señor en el nombre de Jesús cantemos al Padre en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús ¡Gracias!